¡Hola amiga! ¿Qué te pasó? Mi personalidad es Merlina O sea que estás obsesionado con la serie de Merlina No puede ser ¿Y a ti qué te pasó? ¿También eres Merlina? Dos mil años más tarde No puedo creer lo que está pasando ¿Qué te pasó en verdad? Odio los colores Quiero que los humanos sufran No te soporto tan colorida Amiga, nos vamos a divertir, vamos Odio los colores Son muy aburridos Porque estás vestida así Porque soy tu amiga Nini el unicornio ¿No te gusta? Antes te gustaba ¡Oh no! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¡Oh no! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Suéltame Vamos a amarrarla Suéltame Suéltame Vamos a amarrarla No, no, ayuda 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 Ay, ayuda No se vayan No se vayan No se vayan Tenemos que quitarle todo ese montón de color aburrido Para que claramente sea una de nosotros Ve y quítale las garrapatas a ellos Se las haremos comiendo Déjame ir, déjame ir ¿Qué te pasa amiga? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué te crees Merlina? ¿Por qué te crees Merlina? Trajiste las garrapatas Perdón que te salpique No, no quiero eso ¿Por qué me van a hacer comer las garrapatas de dedo? Están locas Están locos No No llores No, no quiero eso Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan No 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 Cómela No, cómela Merlina, no te creas Merlina No, ya, ya Eres ya ya No, no Yo soy No, loco ¿Qué me pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Merlina, no, no Merlina, no Merlina, no Que me está haciendo comer ya ya Ayúdame Ayúdame a escapar No Ayúdame, ayúdame No No Por favor, respira No fue culpa mía Ni tampoco tuya Fue la culpa Fue la culpa De la monotonía Ay, no Se van a quedar ahí los dos Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Estás loca Ya nos liberamos Tenemos que hacer un plan Tenemos que volverla a la normalidad Porque es nuestra amiga Entonces, vámonos Vámonos Te felicito Estás muy loca Qué bien actúas Muy bien, diría yo Qué fea eres No, o sea Solo bromeaba 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 Ya, ya Merlina Merlina ¿Qué quieres? Despierta, estúpidas No Amiga, amiga ¿Qué pasó? Estabas loca Te creías Merlina Estás muy obsesionada Con la serie de Merlina ¿Qué? Sí ¿Qué me pasó? ¿Por qué sí vestía así? Porque te creen Merlina Me tocó Hacer ¿Qué es eso? Pues un polvo mágico De El Unicornio ¿Qué es el polvo? Sí, tu amiga El Unicornio Gracias por salvarme Gracias Los quiero mucho Yo también te quiero Suscríbanse Y dale like Bye No te creas Merlino Ni Merlina Déjenme Déjenme Vamos para la pieza Ay no Ayuda Ayuda Una herida Detrás de cámara Amiga Quedé en to... Ay me acuerdo Espera No te creas No te mares En rental No te cobales Divéroes No te cobales No te荒